Amigos, estamos aquí en el Momento Power Team. Bueno, les voy a hablar de tres préstamos que son bien comunes aquí en nuestra área. Tenemos el préstamo número uno que es el 203K FHA, un préstamo en el cual los compradores están comprando una propiedad del banco que necesita muchas reparaciones y el banco le da los fondos para hacer esas reparaciones. Un préstamo FHA regular que es para los compradores por primera vez. El banco le da hasta un 6% de los gastos de cierre y solamente requiere un 3.5 de pago inicial. Y están los préstamos convencionales para esas personas que tienen buen crédito, solvencia económica y pueden comprar la propiedad que ustedes quieran. Así que cualquier sea su pregunta puede llamar a ese número 2318000 y con gusto le vamos a contestar.